Vamos a verlo. Que sigan apoyando el programa, ¿no? Así como yo. ¿Puedes hacer el limpo parabrisas? Parabrisas, solo así. Levanta la mano y a solo levanta. En toda esa cantidad de gente está nada más y nada menos el arquero de la selección peruana, Raúl Fernández. ¿Puedes mandar un saludo a todas las chichas de combate que te ven y que son hichas tuyos? Bueno, un saludo para todas las chichas de combate que ven a este programa. Un saludo a Raúl Fernández, combate es bacán. Un saludo para la gente de combate. ¿Y combate es bacán? ¿Puedes decir, por favor? Es bacán, es bacán. Y seguimos esperando porque no nos vamos a dar por vencido. Voy a tratar de mandar la mayor cantidad de salud para todos ustedes, los fans de combate. Farfán, ¿cómo estás? Soy de combate. ¿Puedes, por favor, mandar saludos a la gente de combate, a los hichas de combate? Bueno, un saludo especial para todos los hichas de combate. Combate es bacán. Gracias. Y hasta aquí Claudio Pizarro, así que voy a tratar de sacarle saludos para toda la gente de combate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un saludo para combate! ¡Un saludo para combate, por favor! ¿Para combate? ¡Ah! ¡Ay, está! La gente de combate. Claro que sí, claro. ¡Es lucha de equipo verdadero! Los veo siempre, los veo siempre. Voy a bailar lima para brisa, para brisa, lima para brisa. Levanta la mano y saluda. ¡No, no, 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 no. ¡Combate bacán! ¡Combate bacán! ¡Combate bacán! Bueno, no ha sido nada fácil hacer que la selección por arma de fútbol nos mande saludos a todos los fans de combate, pero a pesar de los puñetes, patadas, empujones, para mí esto es un reto cumplido.